¿Cómo están amigos? Esperanza que a veces nos vean este 27 de diciembre por allá Ahora sí andamos por allá en Calabacillas de Gustaván de Tamaulipas En los 15 años de Kimberly Mata Y bueno, a eso de las 12 de media por ahí se da la misa en la iglesia San Juan Calabacillas de Gustaván de Tamaulipas Posteriormente a eso de la 1 se da una bonita cabalgata Donde por ahí se arrancará de la iglesia, saliendo de la iglesia hasta por allá Y ahora sí donde se da la comida Donde se da la comida, por ahí se da un recorrido por el pueblo Y bueno, ahí estará acompañando el mariachi mexicanísimo Y por ahí en las 2 de la tarde por ahí se da la comida en las canchas ejidales Donde por ahí estará amenizando, ahora sí, el sonido DJ Zeus de Ciudad Victoria de Tamaulipas Y en la noche del bailongo, los jaguares de Nuevo León Por ahí invita a la familia Mata Zúñiga Y bueno, estamos muy contentos de estar grabando esta buena fiesta Este 27 de diciembre por allá 15 años de Kimberly Mata Por allá en Calabacillas de Bustamán de Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho Y arre porque se alcanza